Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, que me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El Instituto de Formación Artística de la Cooperativa Medalla, realizó el cierre de actividades con la entrega de certificados a las nuevas profesoras, elementales y superiores de danza. Son 23 jovencitas que están finalizando su carrera de bailarinas y profesoras elementales de danza paraguaya y de danza española. Entonces, realmente para nosotros es una alegría inmensa compartir con ellas, con sus familias, este logro. Con sus padres, sobre todo, que confiaron hace ya un proceso de 6, 8, 10 años, ya toda una vida prácticamente, de formación en lo que es el arte. Y confiaron en la Cooperativa Medalla y en su apuesta a la educación artística que impulsamos desde el IFAB. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. ProCart ya cuenta con una planificación estratégica hasta el año 2020, referente a los servicios para las cooperativas de tipo B y C. Nuestra base que hemos hecho en estos últimos tres meses es justamente acercarnos a las cooperativas B y C, como dije en principio, y ayudarles a estas cooperativas a tener servicios tecnológicos diferenciados, servicios tecnológicos preparados especialmente para este segmento, ya que es un segmento especial que se está adentrando a todo lo que es medio de pago electrónico, y bueno, ayudarles, acompañarles y darles la posibilidad también de estar dentro del mercado, compitiendo con otras cooperativas que son de mayor nivel. RIECOP proyecta para los próximos meses potenciar la capacitación al sector estudiantil sobre educación financiera y seguridad ciudadana. Estamos haciendo diferentes proyectos, uno es de educación financiera y otro es que estamos queriendo relanzar las cooperativas estudiantiles por áreas temáticas. Y el año que viene tenemos las áreas de desarrollo saludable, turismo y ecología. Ya no cooperativas estudiantiles abiertas a simples estructuras, sino por interés de los estudiantes, eso por un lado. Por el otro lado estamos trabajando muy cerca con ICEPOL, con el Instituto de Enseñanza de la Policía. Todo lo que es seguridad ciudadana y derechos humanos. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Beto Recalde, piloto paraguayo que estará en el Dakar 2018, comandará una Isuzu D-MAX, potente camioneta que en Paraguay es representada por Automotor S.A. Obviamente, Automotor con su alta apuesta y sobre todo Isuzu con este tipo de vehículos, estamos 100% seguros de que la D-MAX responde en estos vehículos, sobre todo porque son vehículos que ya corren en otros rallies, en otros países, tanto la D-MAX como la M-UX, entonces estamos seguros de que Beto nos trae el primer puesto. Es, yo digo, una alta apuesta de ambos lados. Este año por la gran inversión que realiza Automotor al correr con una D-MAX y de Beto también, que hoy confía y valora lo que es un motor 100% japonés de la Isuzu. Body Balance, ubicado en Paraguay, te ofrece entrenamiento funcional, rehabilitación kinésica, estética, nutrición, psicología y fisioterapia. Es un consultorio integral donde trabajamos todo lo que es la parte estética, mi rango es la parte estética, y estoy especializada en la parte de lo que es belleza y cosmética. En el rubro estamos hace 6 años, pero que estamos independizados va a ser un año y medio, que estamos trabajando de forma independiente y a lo que es el consultorio es Body Balance. Tenemos, como ven, todo lo que es la parte de entrenamiento funcional. Yo soy una persona que trabajo mucho con entrenamiento funcional, combinado en lo que sería nutrición y estética. Última pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Benditas Gourmet es un emprendimiento familiar que te ofrece empanadas, croquetas y bocaditos con recetas únicas. De hecho que empezamos con las empanadas y nos vamos expandiendo. O sea, lanzamos las empanadas, junto a las empanadas Gourmet lanzamos las primeras empanadas con bordes relleno y también las croquetas, que son croquetas rellenas. Son únicas en el mercado, creo que aparte de Paraguay, probablemente en el mundo. Son croquetas rellenas de queso cheddar y de queso requesón. Estamos expandiéndonos en el rubro de los bocaditos y vamos a ver, justamente tenemos en mente, unos cuantos proyectos más para seguir expandiéndonos. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por acompañarnos.